y no hay nada hay un avión bueno bueno y unas haditas aquí de chilen que claro si le doy a las activa el tonto del corón y no queremos eso ahí ya la he cagado yo por dar el saltito vale pues pillamos esto y espero que sea suficiente para llegar a la bola vale como era de esperar esto se atasca pero es que se vuelva a colocar en el mismo sitio maldita sea llegando llegando desde aquí desde aquí ostras viene desde la bola y como hacemos que la bola gire como concepto igual entrando vamos para adentro vale aquí hay un muelle vale vale hay cositas hola esto como va así imagino primero hay que mandar esto pero claro como sé yo que ha entrado o que está yendo bien bueno hemos tenido un poco de suerte a la primera let's go al butanero gol gol protección de rauro o y o o o o i ¡Gracias!